Hola a todos, ¿cómo están? Hoy continuamos con la serie de los modos de menor melódica. Ya hicimos menor melódica, y ahora nos toca hacer dórico bemol 9. Y hay mucha gente que dice que esta escala no sirve para nada. Y es que piensan así, si dórico funciona, y ya es una escala prácticamente perfecta, ¿para qué le voy a poner un bemol 9 o bemol 2 que me va a como estorbar? Porque es una nota de evitar. En ese sentido, digamos, bastante cerrado. Tal vez tengan razón porque sobre un menor 7 nunca van a preferir tocar un dórico bemol 2 que un dórico normal. Pero los guitarristas a veces pensamos un poquito diferente. Y hoy les voy a mostrar una forma de cómo tocar esta escala para que suene chévere. De hecho van a necesitar tener el manual de supervivencia para guitarristas, libro número 1 y libro número 4 a la mano para poder seguir este video. Y para hacerlo más rápido he armado estos 3 leeks que he tocado al comienzo con sus respectivas partituras y tablaturas para que puedan ver así paso a paso cómo es que estoy usando esta escala dórico bemol 9. Bueno, empecemos. El hack para tocar esta escala dórico bemol 9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!